Ya. Estamos libres. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? No. No, Emperatriz. Reconozco que viví muchas cosas muy intensas contigo. Pero quizás eso sea... amor. Nos levanta mis velas, nos debo grabar. A siempre tus besos por todo mi cuerpo. Y vuelve también porque cumplo mis sueños. ¡Ale, a, 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 a... Gracias por ver el video.